¡Hola, hola! ¿Qué tal? Les traigo con un nuevo video para el canal Estoy mirando más a la pantalla de la laptop que al celular Pero bueno, el detalle es el celular Entonces, ¡Hola! ¿Qué tal? Este es mi primer video 2.0 jugando al mod de Purismod Disculpen si ven mi cuarto hecho un desmadre La pintura hecha a perder Y se alienta un poco la cámara, pero no importa Rehumilde el video XZ Entonces, no se escucha nada del juego Porque le bajé el volumen, como están viendo en pantalla Si no son ciegos Estoy sinceramente muy nervioso Porque es la primera vez que estoy grabando de esta forma Sinceramente, antes no podía, pero ahora puedo Más o menos que digamos Pero creo que en próximos videos no voy a estar grabando de esta forma Es que como mi cuarto lo tengo hecho todo un desmadre Necesito pintarle la pared Necesito repararle el techo y todo eso Y tengo que acomodar también la parte de la mesa que tengo acá atrás Y bueno, ahí podrán ver a mis cuantos gatos Están en mi cama Porque últimamente en México ha estado haciendo frío Y pues, bueno, olvidando ya el tema Pues creo que están viendo la puerta ahí Pero bueno, la puerta ahí se quitó Porque de por sí estaba bien podrida Y de por sí, como vivo cerca de la playa Pues, también Entonces voy a subirle a esto Espero que no se trabe tampoco el mod Porque veo que los FPS bajan Espero tenga suerte Pues listo Entonces voy a cargar la partida Desde aquí también veo mi cara Desde la aplicación De hecho, la aplicación que estoy utilizando Para grabar mi cara Se llama Droid Camp Disculpen, de verdad El desastre que tengo Atrás en mi cuarto Sí, de verdad Sí le hace mucha arreglos también Eh, ok La parte donde me quede Bueno, no estoy utilizando el teclado Porque de por sí Tengo que usar la opción De la USB de Droid Camp Porque con la opción de Wi-Fi Se traba demasiado Eh, con el del... Bueno Ok Este, aquí me quedé La de Natsuki Está bien Que espere Está bien no hacer nada Y dejar todo Ok, vamos a dar en la ruta De esperar Ok, voy a... Ah no, de hecho ya lo tengo guardado Ok Qué idiota Ok Esperar Pongo mi teléfono de vuelta En mi bolsillo Sí Tienes razón Natsuki Gracias Natsuki levanta su pulgar En señal de aprobación No, creo que estoy levantando la... La mano incorrecta Vamos a esperar un día Veamos si las cosas cambian Mañana Suena bien Asiento Estupendo Mónica lleva la conversación Al final con su línea Muy bien Gente Quizá fue una... Quizá fue una reunión Un poco condicional Pero creo que fue algo bueno Por ello Un sosancudo Un mosquito Mónica se levanta Con su incuestionable liderazgo Una vez más Posiblemente también haga Video reacción También tengo planeado Hacer unas Video reacciones A unos cuantos videos Nostálgicos De otros Junklovers Que había visto Hace un tiempo El que tengo planeado Es la de Una video reacción A los Top 7 Creepypastas Que Dross hizo Hace un tiempo No sé Si el man se vaya a enojar Si hago una video reacción Pero Es por pura Nostálgica ¿Sí? Pero no puedo imaginar Cómo será el estado De ánimo del club Mañana si Yuri No está de regreso ¿Deberíamos terminar entonces? Todo el mundo Asiente Y pronto Encontramos Diferentes caminos Creo que tomé La decisión correcta Pero sigo nervioso Nunca es agradable Solo ¿E ir solo? ¿No? No sé No lo entendí Por favor Yuri Vuelve a mí De alguna manera Ah y también puedo Deshabilitar La vista previa Bueno Yo desde aquí Puedo ver Que está habilitada Y cuando le doy In tap Desaparece Ya si En la grabación Se va a mostrar Todavía Pero ahí Lo puedo ver Pero nada más Para ver Si que nada Se vea Del cuarto Porque en verdad Es un Es un desmadre Sinceramente Algún día Cuando YouTube Ya me pague Creo que Lo único Que voy a ocupar De ese dinero Es Remodelar Bueno Hacerle Unas modificaciones A mi cuarto Arreglarle El techo La pintura Todo De verdad En serio Ya para empezar A grabar De esta manera Los videos Por favor Yuri Vuelve a mí De alguna manera Cuando sea que estés lista Solo espero que sea pronto Solo tengo que aguantar Hasta entonces Pero en el del cuarto Latinoamérico No Es el día siguiente Todos los miembros del club De literatura Están ahí Excepto Yuri El ambiente se siente pesado Nadie está de humor Para hablar Aún no he escuchado Nada de Yuri Por su apariencia Tampoco lo han hecho ellas Mónica intenta Disipar El aplastante silencio Ella Intenta poner Una sonrisa Y comienza a hablar Con su tono Armonioso No sé No sé qué No sé qué fue eso Creo que fue uno De los gatos De por sí Estoy grabando Las 12.40 De la mañana Muy Tarde Ok Si escuchan ruidas De gatos Es allá afuera Porque De por sí Últimamente En esos días Han estado Habido Peleas de gatos Pero eso Da por insomnio A ver si no creen Que son mis gatos Pero no Sí equivocan Aunque luego Pueden quejarse Sé que ellos Se quejan A ocultas De mí De los gatos Es que como tengo Tantos gatos Pues una gata Va a tener Más gatitos Y no sé Si cuidarlos Sinceramente Mónica intenta Disipar El aplastante silencio Ella intenta Poner Una sonrisa Y comienza a hablar Con su tono Armonioso Ok Así que ¿Alguien tiene un Poema que quiera Compartir hoy? Sayuri Menea su cabeza Yo pensé que No había aparecido Sayuri Sayuri Natsuki se limita A mirar su escritorio Con el seño Fruncido Ok Mónica me mira Pero tampoco Tengo Nada que decirle Ni siquiera Pongo Esforzo Ocultar La preocupación En mi rostro Mónica parece Completamente derrotada Ya veo El siguiente silencio Es corto Pero intenso En ese caso Supongo que Deberíamos retirarnos Antes Alguna Aficción Voy a subirle El volumen Del juego Pero el volumen De los efectos También le voy a Bajar Ok Ok Está un poco alta Y perfecto Ahí está Ahí estamos Ahí se Traba un poco No sé Silencio Supongo que es todo Entonces Espero que pasen Una maravillosa tarde Si alguien necesita Cualquier cosa Siempre son bienvenidos A hablar conmigo Con un último intento De sonreír Mónica se empieza A ir ¿Qué le habrá pasado ayer? Sayuri pronto Sigue su ejemplo No puedo evitar Mirarme con pena Mientras marcha De cualquier manera Aprecio el que Mónica Haya puesto Su mayor Esfuerzo Continuar A ver Ah de verdad Que esta cosa No sirve Perdón De verdad Que desconecté El pinche de teclado Que es la La costumbre Porque ya ni siquiera Utilizó el teclado De la De la laptop Entonces Creo que es Con Un pre-band Que quería pon Ah que está Que está Que está Sí Creo que Y se ve bien Bueno es para Subirlo a mis Estados de Instagram Y de Whatsapp Ya que Tengo que ser Más que activo En las redes sociales Y ya El kart 12 Pues Voy a descansar Y el 15 Creo también No sé De cualquier manera Aprecio el que Mónica Haya puesto Su mayor esfuerzo En continuar Con el club A pesar de la atmósfera Pero no Pudo Hacer mucho Natsuki me detiene Antes de que yo Me vaya también Y bien Aún nada Natsuki suspira De acuerdo De cualquier manera Me parece que fue Bueno que Me la persigue ¿Qué? Persiguieras Creo que tuviste Valor Una intensa duda Amenaza mi respuesta Natsuki lo nota Y me interrumpe Oye Sé que es difícil Pero tienes que Tener algo de fe Está bien Ella volverá Está Esto apesta Lo sé Todo lo que podemos Hacer es esperar Natsuki todo lo que Pudimos Ah Ok Hicimos todo lo que Pudimos Ahora solo tenemos Que respetar Respetar El tiempo Que ella quiera Tomarse ¿Papitch? Pero y si Pero y si ¿Qué? ¿Y si algo le pasó? Y si Natsuki me interrumpe Con una mirada Punzante Airelex ¿Amas a Yuri o no? No Ya no Yo La pregunta me tomo Por sorpresa ¿Amor? Ciertamente Me gusta Y me gusta Pasar tiempo Con ella Todos los momentos Que compartimos Ok Solo quiero Que sea feliz Y quiero hacer Todo lo posible Para que lo sea Eso de hablar Del amor Aquí dentro Del juego Pues Si me incomoda Sinceramente Así que Me voy a saltar Parte de los diálogos De que Amor Y no se que mas Pues me lo voy a saltar Porque Para mi es algo De incómodo Sinceramente Si me siento Ya algo inseguro Por Por Las cosas de hoy en día Con las chamacas Y todo Hoy Últimamente Se siente muy inseguro De verdad Le amo Y lo único Que digo Yo mismo Me contradigo En serio Natsuki pone Una sonrisa Y me da Unas palmadas En el obro Ahí lo tienes No fue tan difícil ¿Verdad? Ahora puedes confiar En ella ¿Cierto? Ella es fuerte Si Puedo hacerlo Tiene razón Gracias Natsuki Siempre hay que Retar esas Comer No sé Ella es mi amiga De todos Aquí Ok Ella es mi Ella es amiga De todos aquí Ok No nos preocupamos Por ella Solo mantén Firme Y déjanos saber Cuando esté De regreso ¿Está bien? Ah de veras No he puesto Por aquí El Los minutos Que llevo De grabación Es que siempre Pongo aquí La grabadora De Bandicam Para ver Cuanto llevo De grabación Ahorita llevo 11 con 30 minutos No Perdón 11 minutos Con 30 segundos Yo siento Con la cabeza Siento que Parte del peso De mis Preocupaciones Fue liberado Ahí está Bien Antes de que pueda Seguir mi camino Natsuki me detiene Una vez más Ay que Qué Castorosa Si la haces Llorar otra vez No dejaré Que la olvides ¿Entiendes? ¿Eso fue una amenaza? ¿En serio? Ja ja Solo estoy bromeando Ya tengo que Volver a casa Nos vemos Ella sonríe Y se despide Mientras sale Del salón Dejándome solo En el cuarto Y Sayuri Natsuki dijo Que estaba Bromeando Pero no quiero Comprobar Si lo dice En serio O no Mi mente Vuelve a Concentrarse En Yuri Algunas Preocupaciones Aún pesan Aún Pasa Pero Natsuki Ha conocido A Yuri Durante más Tiempo Del que yo Pueda O del que yo Necesito Comprarme Unos lentes Para ver Mejor la pantalla De hecho El problema También de aquí Al momento Que estoy grabando También necesito Otra pantalla Otro monitor Por aquí Ya vi Que Bueno Uno de mis compañeros Amigos Amistades Del grupo De Spanish Club Desde el grupo De Whatsapp Que creé De Spanish Club Katsuo Me pasó Unas cuantas Imágenes Que serían De unos Gabinetes De computadora Una Ya viene Con todo armado Y memoria Y todo Así que Lo que me importa Más es Tener ese tipo De gabinete Que cobre el dinero Y todo Pues me lo voy a comprar Y ya voy a traer Un mejor contenido Al canal Y ya No sé Sinceramente Traer Este Series De Minecraft Es que Ya tiene un buen Tiempo Que no subo Minecraft Y tampoco No lo he jugado De hecho Aunque la laptop No lo aguante Tampoco Eh Ok Creo que Si va bien La voz Ah si Ok Llego Llego a la conclusión De confiar En Yuri Y rezar Porque la espera No tenga que ser Tan larga Mientras Tomo mi camino Fuera del salón De clases Encuentro a Sayuri En la salida De la escuela Evidentemente Está esperándome Ella sonríe Con gracia Mientras me acerco No tenías que Vamos Siempre nos vamos Juntos ¿Por qué no sería ¿Por qué sería Diferente hoy? Me río y me dejo Llevar por mi propio sonriso Tienes razón Gracias Sayuri En serio Sayuri transmite Su energía positiva Mientras caminamos A casa La fresca brisa De la tarde Me Nos refresca A Sayuri Y a mi Mientras Recorremos Una muy conocida calle Ni yo ni ella Hemos dicho Algo Desde que dejamos La escuela Pero Tengo el prensentimiento De que si pregunta Ella Estará Feliz de conversarme Hago una nota mental Para pensar En una manera Apropiada De agradecerle En algún punto A todo el club En realidad En este punto Con todo lo que Ha pasado No tengo idea De dónde estaría Sin ellas Entonces todavía No se sabe Sobre qué le pasó A Yuri Llegamos a casa Más pronto que tarde Encaro a Yuri Frente a nuestras casas Ok Creo que Creo que Esa era Una traducción En inglés Disculpen Si notan Algo Como que En los ojos Porque Como les digo Siempre me pongo A grabar A estas horas De la noche O de la mañana Una de la mañana Va a ser Qué sorpresa No sé si sea yo El único Creador de contenido Que graba Sus videos A muy tarde Sayuri Gracias Gracias por todo Incluso cuando Fui un idiota Y causé Todo este estrés Sayuri mantiene Su sonrisa Habitual No seas tan Malo contigo Erilex Todos tenemos Nuestros Altibajos Pero no dejamos Que eso Nos defina Cierto Sigue siendo Mi mejor amigo Erilex Esto no cambia nada Sé que sigues Siento tú Hazme caso Sé que a veces Puede ser difícil Levantarse No pienses Que tienes que lidiar Con todo tú solo Tus amigos Están ahí Para ti Sayuri Siempre ha sido Así o yo He estado demasiado Cegado Para ver su apoyo Incondicional Después de lo que Ella ha confiado En mí Ok Si solo soy un idiota A veces No es así No creo que pueda Agradecerte lo suficiente Sayuri A todo el club De hecho Sayuri ríe Tontamente Para eso están Los amigos No es así Estaré al lado Por si necesitas Mosquito Alguien con quien hablar Me aseguraré De hacerte Saber si lo necesito Creo que de haber sabido Hubiera cerrado La La ventana Porque está entrando Uno poquito Mosquito Sinceramente Sí Ya veo que Han entrado Algunos Pero Creo que Ni está molestando Otro caso Nos despedimos Y caminamos En nuestras respectivas Casas Creo que una vez Había entrado Una oleada De ¿Qué se llama? De mosquitos Sabes Creo que fue En el 2021 O fue el año Anterior Pero sí Hubo una oleada De mosquitos Estoy en casa Más temprano De lo normal Pero aún así Se siente como Si hubiera sido Un día muy largo Me desplomo Sobre el sofá Otra vez Pinche mosco Este Sobre el sofá Y no hago nada Más que Permanecer ahí Sin rumbo Fijo Durante un tiempo Indeterminado Mis pensamientos Vuelven sobre el Torbillo De cosas Que ocurrieron Los últimos días ¿De verdad Ha sido tanto Desde que esto empezó? Sí Supongo que ha pasado Tanto Es viernes ¿Verdad? Ahora tengo Todo el fin de semana Para pensar Mientras Contemplo El abismo Recuerdo todos Los consejos Y el apoyo Que he recibido El plan Sigue esperando Sí puedo Hacerlo Tengo fe en Yuri Como estoy Como estoy Solo puedo Seguir concentrándome En mis pensamientos Todo el apoyo De hoy Solo hizo Que se detuvieran Un poco De mis Preocupaciones Crecientes Un día Sin respuesta Está bien Pero Más Días así ¿Está todo Realmente bien? ¿O Hay algo más Que debería estar Haciendo? Yuri Hoy dije Ok ¿De verdad Siento eso ¿Verdad? Maldita sea No debería tener Que decérmelo A mí mismo ¿En qué estoy pensando? Tengo Recordos De todo el tiempo Que hemos compartido Juntos Como si una Señal Se tratase O Compartiendo Nuestros poemas Los preparativos Del festival Y el festival En sí mismo La librería Y nuestra Ruptura Maldita sea Si tan solo Pudiera volver Atrás en el tiempo Y arreglar Las cosas Si tan solo Hubiera hablado Con Jiria Cerca de cómo Se sentía Si tan solo Hubiera controlado Mejor mi temperamento Sacudo mi cabeza Frustado Por mis propias Acciones No Deja de Pensar En lo que Pudiste haber hecho Mejor solo Enfócate En lo que Puedes hacer Ahora Intenta cambiar El hilo De mis pensamientos Cuando estuve Con Yuri Me sentí tranquilo Viendo la manera En la que Ella se cuida A sí misma Quizá ella no lo ve Pero yo sí La manera En la que Florece Cuando habla De sus Pasiones La manera En la que Sin importar Nada Se mantiene Honesta A sí misma Imagino Que ella Pudo haber Abandonado Sus intereses Coleccionar Cuchillos Eso es algo Que seguro No hacen Muchas chicas Pero Ella no se rindió Permaneció Fuerme E incluso Lo compartió Conmigo Si estuviera En su posición No sé Si hubiera Podido Hacer lo mismo De Yuri Por sus Aficiones Es Inquebrentable Sin importar Los ridículos Rumores Podría ser Algo Como eso Tengo ese tipo De fortaleza Quizás Quizás algún día Más y más Empiezo a darme cuenta De lo mucho Que extraño Como eran Las cosas Antes Ler juntos Trabajar juntos Incluso Sobrepasar Nuestros límites Juntos Con todos los problemas Que acarrea Yuri estaba dispuesta A separarse De mi Para salvar Mi reputación Duele Obviamente Pero Puso mi bienestar Antes de que El de ella A su manera Es desinteresada Ok No estoy llorando No estoy llorando Si me pico el ojo Bueno si me lo rascó No es porque Lo siento como Que algo cansado O es que me Pica el ojo Ok No son lágrimas Las lágrimas Creo que son Para buenas Memoria Ay no sé Si fue buena idea Traer Esa serie Al canal Pero de todo modo Si lo quería Traer Fue un tonto Pero ahora me doy cuenta De sus verdaderas Intenciones Cuando nosotros Uff No ven los botesos Bueno Si volvemos A estar juntos Debería decirle Lo mucho Que ella significa Para mi Apropiadamente Haré las cosas Bien Lo necesito Solo cuando Cuando sea Que volvamos A hablar Mi nueva Conclusión Hace incluso Más difícil El solo Tirame el Que en el sofá Y descansar Pero ¿Me podría hacer Ahora mismo? ¿Por qué estuvo Callada por tanto tiempo? Sé que Nachoji Dijo que Yure Puede cuidarse A sí misma Pero Por Dios ¿Qué está haciendo Por su cuenta? ¿Leer lo primero Que se me ocurre? Siento que Mi ritmo Cardíaco Se acelera Al darme cuenta De algo Cuchillos Ella tiene Una Una colección De cuchillos Oh Dios ¿Cómo puede ser Tan estúpido Ella? Ok El El sonido Del teléfono Me espantó Y el ruido De los gatos Que están peleando Afuera ¿Un mensaje? ¿Quién podría? Mi corazón Se detiene Es Yure ¿Puedo ir? Al principio No estoy seguro De estar Viendo Bien ¿De verdad es? Desacudo De mi propia Somnolencia De verdad Es un mensaje De Yure Pidiendo visitarme Mis dedos Comienzan a temblar Mientras intento Responder Como debo Responder a esto Quiero decir Por supuesto Que quiero verla De nuevo Pero solo Así después De todos Estos días No Lo estoy Pensando Demasiado Solo Si Ahí está Mi respuesta No tarda Gracias Estaré ahí Pronto ¿Pronto? Se siente irreal Los días pasados Siquiera Ocurrieron Mis hombros Se relajan Y me doy cuenta De lo tenso Que había estado No puedo hacer Nada más Que reírme Un poco Todo esto Solo por la visita De una chica Ni siquiera Es la primera vez Así que Solo tengo que esperar Un poco más ¿No es así? No pasa mucho tiempo Y el timbre De la puerta Suena Antes de llegar A la puerta Me doy cuenta Ok Me doy un pellizco Solo por si acaso No estoy No, no estoy soñando Aquí sé Ahora la puerta Justo delante de mí Está Yuri De verdad es ella Sana y salva Nos abrazamos mutuamente Los segundos Se sienten Horas Nos separamos A regañantes Sabiendo que alguien Tiene que hablar primero Mi mente Se Mi mente Va en mil por hora Intentando encontrar Algunas Palabras Que tengan sentido Después de todo Los días De todos los días De los días Más largos De mi vida Hay mucho Que quiero decir Yo Yo Nos detenemos En un momento Y nos encontramos Sonriendo Al darnos cuenta De que intentamos Hablar Al mismo tiempo Después de una pequeña Pausa Asiento con la cabeza Como un gesto Para que Yuri Hable primero Gracias Gracias por dejarme Venir Después de todo Lo que te hice Pasar La garganta Que como que Se me cambia la voz Pero por si creo que Ya estoy como que En la etapa De que se me cambia la voz O no se Es que cuando Grabo mis audios En Whatsapp O en mis videos Siento que mi voz Se vuelve como La de un niño Pequeño Pero cuando Me tomo Algo serio Algo en serio Mi voz cambia A No se Como la de una Un adolescente Un poco más alto Así como No se No se como lo puedo Explicar sinceramente No No te preocupes Por eso Está bien ¿Estas ¿Estas bien? Yuri Siente de forma tranquila Si lo estoy Siento haber tardado Tanto en consensarte Otra vez Está bien Yo solo Estoy feliz De volverte a ver Ya estoy cansado De estar Sentado Yuri se Sonroja Y juega Con su cabello Así como Me está cambiando La voz De verdad Me está cambiando Mucho la voz Estoy feliz ¿Te gustaría Salir juntos Mañana? Deja de Tratomodiar Idiota Sí Claro Que sí ¿Dónde? Yuri Tirada De su manga Bueno Sonará Raro Para ti Estoy seguro De que sea Cual sea Será un buen lugar El cementerio En el parque Mañana hasta ahora ¿Te parece bien? El cementerio ¿Eh? Suena bien No puedo pensar En un lugar Que caje mejor Yuri Sonríe Es la imagen Más satisfactoria Que he visto Últimamente No de verdad No de verdad Ya no puedo estar En este tipo De posiciones Ya que cuando estoy En este tipo De posiciones Por mucho tiempo Pues ya Esa vez que me empezó A dar El dolor de pecho Así tan Bruscamente Pues Ya los doctores Me dijeron Bueno Me dijeron A mi mamá Que Que ya muchos Adolescentes Crack Bueno De mi edad Y de otras edades Pues Han pasado por ¿Cómo se llama? Por cosas así Como de dolor de pecho Por jugar mucho Y por ¿Cómo se llama? Estar así En una posición Por mucho tiempo De por sí No hago ejercicio Estoy planeando Hacer al menos Ejercicio Porque también Me hace falta Fuerza En los brazos Que pendejo soy Porque nada más Estoy levantando Este brazo Y no se ve Y bueno Estoy tratando De hacer ejercicio Para tener fuerza En los brazos También Porque Es que cuando estoy Cargando Un garrafón De agua Obviamente Una caja Así pesada Pues No tengo mucha fuerza O sea Si hago mucha fuerza Se notan mis venas Y yo lo siento Como Bueno Yo lo veo Extraño Pero Si es que Si se ve medio raro Que se note mucho Mis venas En los brazos Y es que Como si Cuando empiezo A cargar las cosas Es como si What the fuck Creo que Me voy a disfrutar Una vena Si sigo cargando Cosa pesada Pero no La verdad No me esfuerzo mucho En cargar Casi como Cosa pesada Porque No No sé La verdad Entonces Yuri sonríe Aunque ya estoy a la ley Gracias Te prometo Te prometo Te prometo Que te diré todo ¿Está bien? Asiento en agradecimiento Parece que los dos Tenemos muchas cosas que decir Te veo mañana Con un último abrazo Yuri se gira para irse Me deja con una Última frase Ahora estoy mejor Nerilés Gracias por toda tu paciencia Es lo menos Que te debo Yuri Eres tú La que merece Un agradecimiento Por soportarme Yuri me deja Con su encantadora sonrisa Mientras se marcha Siento una Renovada energía Desde mis hombros Creo que Obtendré mi oportunidad Después de todo No importa Lo que pase mañana Mientras pueda decir Todo lo que Ha hecho por mí Creo que las cosas Saldrán bien ¿Tú crees? Ahí están en el parque Pero no parece un cementerio Llegó al parque Y tomo un momento Para Racionalizar Todo lo que ha pasado Es un hermoso día El parque es pura Tranquilidad Y en algún lugar De los árboles Que tengo delante Está Yuri Esperándome En un pequeño Y apartado Cementerio Vagamente recuerdo Haber notado El cementerio En visitas previas Pero jamás creí Que sería tan importante Ahora Bueno Mejor no lo hago esperar Entonces yo creo que También voy a terminar Ya con la grabación Entonces Si les ha gustado El video Pueden dejarle Su like Y también Pueden compartirlo En redes sociales Y cosas así Y también Me pueden seguir En mis redes sociales Usualmente Estoy más activo En TikTok Ya que últimamente Me ha estado Estaban aumentando Así de golpes De seguidores Y Creo que No sé si decirlo Pero voy a alcanzar Dos mil seguidores En caso De que suba Este video Muy tarde Significa que Mi cuenta de TikTok Ya ha subido Como tres mil O doscientos Dos mil Quinientos No sé No sé porque La verdad Los videos Que he subido No me esperaba Que se hicieran Virales Porque Un video Alcanzó 150 mil Y todo eso Y Si me ha estado Bien Si me ha estado No sé cómo Puedo explicarlo Sinceramente Estoy súper Nervioso Entonces Este No tengo ningún Problema con Los copyrights Del TikTok Así que A ver si algún día Puedo monetizar También ahí Porque también Necesito tener Diez mil seguidores Entonces Ya que me despido Les ha hablado Alexoy a Jin Y nos vemos Para un próximo video Chau chau